Bueno, pues aquí está por fin el PC que compré la semana pasada. Voy a proceder a hacer un poco el unboxing. La caja es muy grande. Aquí arriba vienen las cajas de los componentes que he comprado, la Zotac GeForce GTX-60Ti con 2 gigas. Ah, y pone que vienen con bordes las dos. Pues esto no lo sabía. Genial. Esto sí que no lo sabía. Esto es de la grabadora de DVD Blu-Ray, a ver, ahí, la grabadora de DVD Blu-Ray, la otra a lo mejor no se ha visto, la tarjeta gráfica. Esta es la caja de la placa base. Pues esta caja vendrán con todos los cables que hayan sobrado, tornillería y esto es la fuente de alimentación. Antes de que se me olvide, quería dar las gracias a Óscar por Fosforo Verde en Twitter, que es el que me ha ayudado un poco con la configuración. Y a Jolubo 72 también. Y bueno, aquí. Ah, bueno, este es el ratón que compré. Esto sí que tiene que venir el ratón tal cual. De acuerdo. Este es un Razer Naga. Ya os pondré de todas formas bien. Ya os pondré los componentes que le he metido. Este es el ratón. La verdad es que está muy chulo. Y es más oscurito de lo que parecía en la web. Y aquí con los botones. Chulo. Y luego por aquí tendremos el ratón, digo, el teclado. Y esta es la caja del micro. El i5 le metí al final porque el i7 dicen que no se aprovecha apenas. O la caja del teclado sí que es tocha. Aquí un cooler master. Trigger. La verdad es que está genial el teclado. Pero genial. El mecánico, una pasada. Lo veis ahí. Reflejo. Y aquí pues el PC. Ole. Muy pesa. Viene por aquí bien acolchado. No sé si se ve. Que trae. Que trae bien acolchado. La caja pedí una pequeñita porque no tengo espacio para meter una caja mejor. Si no hubiera metido un poquito más grande. Estéticamente no es de las más bonitas, pero parece una caja bastante apañada. Bueno pues. No sé si va a dar otra mano. No sé si va a dar otra mano. No sé si va a dar otra mano en el bar. Esto no se ha acabado. No hay otra mano. No hay otra mano. No hay otra mano. ya mi puerta se va a apujar joder, me estoy cargando todos los corchos no estoy capaz de sacarlo ni por delante ni por delante valentina ya parece que sale venga pues ahí está la torre vamos vamos a ver y no, 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 no. ya no, no ¡Gracias! todo aquí a la rejilla esta aprietas aquí y como que se sale un poco bueno, a ver lo veis el frontal ahí es bastante sencilla por aquí tiene los botones para regular los ventiladores que lleva aquí en los dos laterales y el otro lateral que tiene aquí una rejilla y veo ahí como como si tuviera plástico dentro que raro no sé si lo veis se ve ahí como por dentro como un plástico a ver si lo puedo abrir esto es lo que me extraña que pulsas aquí lleva tornillo resto que se quitan con la mano y una de las y una de las conexiones vamos aquí a ver esto lleva un filtro de polvo aquí, que lo saca sin querer y de conexiones pues veis ahí lo que trae dos USB 3.0 arriba DVI, DisplayPort HDMI un Fireware otros USB más USB 3.0 de micrófono voy a quitar el lateral si es este o es este a ver que esto resulta muy que lleva papel de burbujas ahí dentro no he comprado yo nunca una torre y que te venga así y el que no lo abra que pase está lleno de papel de burbuja por dentro vamos que si no me da miedo por abrirlo esto sale abriendo si les voy a avisar que esto hay también lo sí o sí es todas las rejillas que se piten y ahí pues voy a mirar con la cámara a ver si puedo enfocar un poco ahí y si veis ahí voy a bajar un poco pero un momentito una vez he quitado el plástico de burbuja que veis un poquito el interior ahí se ve el micro la memoria RAM que le metí 16 GB ahí veis la gráfica la fuente abajo y ahí el disco duro y por detrás las conexiones y ya para que veáis el otro lateral y la parte de arriba lo que sí es entranfí lo que sí es 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 Gracias.